El Real Madrid lleva tres partidos en pretemporada, dos en tierras australianas y otro más en China. Las pretemporadas están para trabajar física y tácticamente con el equipo y si además el entrenador es nuevo, para empezar a trabajar con sus ideas y construir un equipo con un estilo de juego definido. El Madrid de Benítez está dejando muy buenas sensaciones. El equipo está mostrando orden y una gran soledad defensiva y lo está mezclando bien con gran soltura en ataque y facilidad de cara a portería. El primer partido ante la Roma fue una prueba. El equipo, aunque tuvo oportunidades, terminó empatando a cero y perdiendo en los penaltis. Pero a partir de ahí ha recuperado la facilidad goleadora que siempre ha caracterizado al Madrid. El equipo funciona, deja detalles del trabajo bien hecho hasta ahora y ante el Manchester City fue la primera gran prueba. Ante el equipo inglés, una de las mejores plantillas de la actualidad, el Real Madrid consiguió hacer cuatro goles, uno de cada futbolista. Benzema abrió la lata con una fantástica volea. Cristiano hizo el segundo tras un pase de tiralíneas de Kroos. Pepe el tercero en un saque de córner de Isco. Y Cherisev metió en la red un pase tras una jugada magistral del malagueño. Ya en China fue el turno del Inter de Milán y el Madrid volvió a ser muy superior a su rival. Los merengues se impusieron con un contundente 3-0. Los goles los hicieron Gesé tras una espléndida maniobra dentro del área. Varane, que hizo el segundo del encuentro a pase del recuperado Lucas Vázquez. Y James, que jugó tras un solo entrenamiento, hizo el último con un libre directo fantástico. El Real Madrid, aparte de dejar siete goles con siete nombres distintos, está dando muy buenas sensaciones. Gracias por ver el video.